Caché, porque hasta tu nombre lo dice Caché, 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 Caché Ok, ok, para mi carrelote allá en Reno Nevada, es puro desmadre, Caché Romero, no te preocupes Ahora voy a poner un temido para mi amigo, para mi compachito Víctor Estrella Se llama ¿Por qué me criticas, hija de la chilindrina? Aquí está para El Amorcito, buenos días, para Elgar, para Sonido Almanegra Para Joaquín Tobar y también para Benigo El Máquina, no te caigas, Caché Máquina Aquí está también para El Traus, ¿por qué me criticas? ¿Por qué me criticas? Si yo vivo a mi manera Si a nadie le pido, si a nadie le dejo Y con mis dinero, a mi vida, a mi vida Si no les importa la vida de los demás Vivan su vida, cábula Ajá, que no lo entienden así ¿Por qué me criticas? ¿Por qué me criticas? Así no se meten en pedos Si está para Naín Delgadillo Buenos días Y carrelote el caché, a huevo ¡Viva! Vivo a mi manera Oye, yo vivo como yo quiera Vivo a mi manera Ay, manera, manera, ay, manera, manera, mi manera Vivo a mi manera Si soy borracho, a ti que te importa, mi amor Vivo a mi manera Ay, déjame vivir la vida, monina Vivo a mi manera Ay, huega, 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 mi fiesta Vivo a mi manera Yo vivo, nera, como me da a mí la gana Vivo a mi manera Ay, manera, manera, ay, manera, manera, mi manera Vivo a mi manera Y se manden los saludos para mi hermana Ay, para mis papis Díganle que los quiero un chiquito Él Él ni los quiere, la neta Nunca los viene a ver Vivo a mi manera Rafita Gómez Rafita Gómez, tú me pediste la de tu precio Rafita Gómez Ella se me olvidó Yo sé que tú me pediste la de tu precio Rafita Gómez Échale Llega un campanita ¡Qué milagro! Campanita Señor, un fuerte abrazo Aparte de campanita Buenos días, campanita Ya, señor Gil Vamos, señor Gil Ver ahí, sonido, por qué Está Y está para Señor Gil García También aquí en Almoloya del Río Y tita de aquí ¡Ramba caramba! Escucha, chabuelo, dice Escucha la web Se llama el tema Por cierto, y eso me bloqueó Facebook Por no bajar las revoluciones, cabrón ¿Por qué me criticas? Éstate en tu vida Y deja la vida De los demás que siguen Que la vivan como quieran Ándele para María Estrada Eso es todo, Don Fori Si diga, les digo De la tuyendrina Ándele campanita ¡Ahí va! Vacila, vacila Ahora mi fiesta ¡Viva a mí! Campanita sí vive a su manera Todo usted Viva a lo suyo No se meta con nadie Y que nadie se meta con usted Aquí va, como dice ¡Ah! Viva a mi manera Oye, yo vivo como yo quiera ¡Viva a mi manera! ¡Ay, manera, manera, manera! Que aquí en chingar le importa la vida de los demás Nomás gente metiche ¡Pincha gente me debería de vivir, la neta! ¡Viva a mi manera! Mucha gente no merece Ni un saludo siquiera ¡Viva en su pinche vida Que deje la vida de los demás! ¡Ahí va! ¡Ay, mi amigo Víctor Estrella! ¡Complacido carnalote! ¡Viva a mi manera! ¡Ay, manera, 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 mi manera! ¡Viva a mi manera! Para los pinches criticones Criticonas ¡Ándele, carnal! ¡Órale! ¡Un saludo para el Club de los Ardidos! ¡Ahí va! ¡Viva! ¡Viva! Y está para mi amiga en el Peñal de los Baños Mi amiga Campanita ¡Ah! ¡Epa! ¡Viva a mi manera! La señora María Estrada Que también se acerco al pinche Fori Que vivan a su manera Más que chinga les importa ¡Ah! Llegó mi amiga Jessica ¡Ahí va a los parceritos de Colombia! ¡Viva a mi manera! 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 Prepárate Ahora para Jessica Hasta Santiago de Cuba ¡Exactamente Pinche Fori! ¡Dígeselos duro! Ya lo dije Campanita No tengo pelos en la lengua Y alguien me dijo Lo que no quieres, güey ¡Ahí va! Viva mi manera Para que baile morena Viva mi manera Viva mi manera Fíjate, Shangó, ya viene su rola también, eh, papá Yo la tengo aquí, la de ladrona de besos Llegó Juancho del Rancho Está para Pelucha en el Estuche, está bien Para Mabel Pérez y Conchita Cortés Se fue para Víctor Estrella el tema de ¿Por qué me criticas, hija de la chilindrina? Pero pues un poquito tarde el día de hoy Lamentablemente aquí andan haciendo algunas...